El Plátano Vianda se yerga majestuoso y vuelve como tradicional alimento a la mesa familiar de los tuneros. Para mostrarlo en todo su esplendor, se realiza dos veces al año el Festival Provincial del Plátano. Este año se ven más relevantes las exposiciones, independientemente de hoy la sequía que estamos afrontando, pero en realidad se ve la participación, el objetivo, el incentivo, los deseos de seguir adelante. La comunidad rural de las tapas del municipio Jesús Menéndez deviene recinto ferial para exponer los mejores ejemplares de la especie. Yo tuve el premio como producto individual del mejor producto del municipio, integral, y la del mejor racimo de plátano que es el tema del enano guantanamero. Todos los plátanos fueron producidos en estas tierras del norte tunero, atendidas por hombres y mujeres que desafían las altas temperaturas del verano y la escasez de precipitaciones, poniendo todo su empeño a favor de la alimentación del pueblo. Robiel Proenza, LTV Noticias.